Música Lamentablemente tenemos que seguir dando este tipo de información en Michoacán Jacona nuevamente pues hallaron 17 cuerpos en fosas clandestinas en Tamándaro de nueva cuenta con lo cual ya son 31 los cuerpos encontrados desde el mes pasado y es que después de varios días de excavaciones en el cerro antes mencionado fueron descubiertos 17 personas que habrían sido sepultadas al interior de fosas clandestinas el operativo en el que además colectivos de búsqueda participaron en esta pues difícil labor también estuvieron los de la Fiscalía de Michoacán con el apoyo del Ejército y la Guardia Nacional así como otros cuerpos de seguridad que empezó desde el 10 de junio y se desarrolló a lo largo de la semana y en esa misma área como resultado de la búsqueda fueron encontrados los restos de 14 personas que tras el reciente hallazgo sumaron 31 una fuente cercana al operativo de búsqueda informó a través del diario Proceso que en el sitio se encuentran las fosas descubiertas que esta semana forma parte del predio denominado Tamándaro en los límites ya con Zamora mientras que los trabajos de búsqueda de los cuerpos continúan hasta ahora las autoridades no han difundido información oficial y es que a finales de mayo en la cabecera municipal de Jacona fueron localizados cinco cuerpos correspondientes a cuatro hombres y una mujer y lo habíamos mencionado a través de este canal en el interior de una fosa clandestina que se ubicaba en el patio de una vivienda abandonada en la calle Los Sabinos en la colonia Buenos Aires o La Burrera los cuerpos que se encontraban cubiertos de cal y tierra presentaban huellas de impactos de vale y tras su identificación se determinó que una de las víctimas era un adolescente de 14 años ¿saben quiénes están detrás de ello? nada más y nada menos que Cartel Jalisco Nueva Generación y se tiene registro a través de inteligencia que los únicos que pueden hacer esto son estos desgraciados ya que los cuerpos son recientes además y desde que llegó Cartel Jalisco a invadir Jacona es cuando se intensifica más la violencia y más las desapariciones entonces pues ahí lo tienen que sigue provocando este grupo criminal proveniente de Jalisco y que ya se tiene registro de este tipo de asquerosidades además no descartamos que también haya templarios y viagras sin embargo los que han realizado este tipo de actividades son estos desgraciados de las cuatro letras ahí lo tienen para que luego no les digan y no les cuenten y les lleguen con otra situación